Y sí, entonces, ¿cuál es la lógica de por qué funcionarían estos análogos? No, que yo sepa no se han mirado en concreto, ni siquiera en el contexto del mielodisplásico, yo no recuerdo ahora ningún trabajo en el que se haya mirado específicamente. Podría, o sea, viendo por qué parece, porque no está del todo claro por qué son reducidos los niveles de TPO en PTI, parece que es esto que os he explicado, pero no acaba de estar del todo claro. Al unirse la TPO a la plaqueta y destruir la plaqueta, esto se elimina, entonces por eso bajan en la PTI. En cualquier caso es un factor de crecimiento y si tú tienes una situación, como puede ser la quimioterapia, en la que tienes una destrucción de células madre, el uso de factores de crecimiento, en cualquier caso lo que va a hacer, independientemente de cómo estén los niveles basales, es incrementar esos niveles y, por lo tanto, intentar incrementar el efecto que tengan sobre esas células. En el contexto del trasplante esto es imposible de responder, porque las posibles causas de la tromopeña en el trasplante son tantas que cada una tendrá un punto diferente. Es posible que, por ejemplo, en el trasplante de cordón se está empezando a valorar su uso, porque uno de los hándicaps que tenemos es que el prendimiento plaquetar, sí, se produce, pero en tener plaquetas por encima de 30.000 y por encima de 50.000 se tarda a veces muchos meses. Entonces, en ese su grupo de pacientes parece lógico intentar el uso de andalor de TPO. Por ejemplo, en Madrid, en uno de los centros de Madrid, tiene una experiencia con 10 casos que a mí me presentaron hace unas semanas y que es fabulosa. Y yo cuando la vi dije, pues, esto es francamente increíble. Mi experiencia personal no es tan tan buena. Cierto es que yo lo he usado en casos muy, muy extremos y no me ha funcionado tan bien como ellos. Pero yo creo que tendremos respuesta real a esto en los próximos años, en todo caso. ¿Preguntas? Soy el doctor Mario Gutiérrez del Hospital General de México. El doctor Balcácer nos decía que no hay indicaciones específicas para la esplenectomía. Bueno, yo recuerdo desde hace mucho tiempo que hay dos, por lo menos, las básicas. Primero, que el paciente haya respondido previamente a los corticoides. Y segunda, que se haya descartado que sea una causa inmune secundaria, entre las principales. Entonces, yo creo que sí debemos de seguir manejando eso, que son principios básicos para indicar una esplenectomía en un paciente. Y eso lo relaciono con el caso que se presentó. Que tal vez, a pesar de la edad, yo pensaba que cuando nos mostraste la foto, era una viejita de 70 años, yo pensaba verla así, muy viejita. Y no, la mujer se ve muy bien, 70 años y 70 era la señora. Yo creo que sí puede ser candidato, si se planea bien el caso, una esplenectomía por la paroscopía. Y la otra, la pregunta es, ¿qué nos dice el doctor Balcácer en cuanto al aspecto económico? Porque ellos, ya la otra vez el doctor Sanz también vino y nos platicó que son, tienen éxitos a largo plazo con el tratamiento de estos análogos de la trombopoyetina. Pero sabemos que es diario la aplicación y por tiempo continuo, y que si lo suspenden, el paciente recae. Entonces, son situaciones a veces difíciles. Ya él nos dice que en algunos casos hay pacientes que solos han suspendido el tratamiento y son pacientes que vuelven a recaer. Entonces, el aspecto económico en nuestro medio es muy importante. Lo primero, sobre la esplenectomía. Aunque sí que es cierto que hay unos datos clásicos que sugieren que los pacientes que no responden nada a corticoides, yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas. O eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas. O eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas. O eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. En función de esa instrucción hepática o esplénica, eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con PTI, nuestro target no tiene por qué ser 50. Yo creo que esto se va a dejar de las disciplinas o eventualmente incluso con los estudios de cinética plaquetar en función de esa instrucción hepática o esplénica. Eso puede predecir o no ser útiles en algún decisión. Y es que tomamos con los pacientes con los pacientes con los pacientes con los pacientes y que los recuentos de plaquetas son muy, muy, muy bajos. ¿Cuál es la respuesta de la micrófono?